...navega libremente a sólo 20 céntimos por mega. Ahora los peruanos nos preparamos para llegar más alto. Y en PetroPerú esto nos llena de orgullo, porque somos parte de ese gran crecimiento, apoyando la educación, promoviendo la cultura, el cuidado del medio ambiente y el desarrollo. PetroPerú, creciendo junto a todos los peruanos. Sólo hoy, aprovecha nuestro increíble cierra puertas. Cuarenta... ¡Aplícate claro! Si eres tú, infórmate y participa. Ahora los peruanos nos preparamos para llegar más alto. Y en PetroPerú esto nos llena de orgullo, porque somos parte de ese gran crecimiento, apoyando la educación, promoviendo la cultura, el cuidado del medio ambiente y el desarrollo. PetroPerú, creciendo junto a todos los peruanos. ...y la municipalidad provincial de Arequipa. Atentamente, gerencia de la empresa Mundo Media. Ahora los peruanos nos preparamos para llegar más alto. Y en PetroPerú esto nos llena de orgullo, porque somos parte de ese gran crecimiento, apoyando la educación, promoviendo la cultura, el cuidado del medio ambiente y el desarrollo. PetroPerú, creciendo junto a todos los peruanos. El sabor de Arequipa. Canal 53. ¡Hay miles de premios! ¡Te esperamos! Ahora los peruanos nos preparamos para llegar más alto. Y en PetroPerú esto nos llena de orgullo, porque somos parte de ese gran crecimiento, apoyando la educación, promoviendo la cultura, el cuidado del medio ambiente y el desarrollo. PetroPerú, creciendo junto a todos los peruanos. TACA presenta al showman más importante del Perú, Carlos Galdón. Ahora recarga y navega cuando quieras. Además, por promoción, navega libremente a solo 20 céntimos por mega. Ahora los peruanos nos preparamos para llegar más alto. Y en PetroPerú esto nos llena de orgullo, porque somos parte de ese gran crecimiento, apoyando la educación, promoviendo la cultura, el cuidado del medio ambiente y el desarrollo. PetroPerú, creciendo junto a todos los peruanos. Nuestra energía. Ahora los peruanos nos preparamos para llegar más alto. Y en PetroPerú esto nos llena de orgullo, porque somos parte de ese gran crecimiento, apoyando la educación, promoviendo la cultura, el cuidado del medio ambiente y el desarrollo. PetroPerú, creciendo junto a todos los peruanos. Transportes San Cristóbal del Sur. Bienvenido a su nuevo servicio diferenciado. Arequipa, Boquegua, Hilo y Moyendo. Servicios diarios. Nuestra energía. Ahora los peruanos nos preparamos para llegar más alto. Y en PetroPerú esto nos llena de orgullo, porque somos parte de ese gran crecimiento, apoyando la educación, promoviendo la cultura, el cuidado del medio ambiente y el desarrollo. PetroPerú, creciendo junto a todos los peruanos. Transportes San Cristóbal del Sur. Bienvenido a su nuevo servicio diferenciado. Arequipa, Boquegua, Hilo y Moyendo. Servicios diarios. Servicio a bordo y atención por amables asistentes de bus. Aire acondicionado. Municipalidad Provincial de Arequipa. Atentamente. Gerencia de la empresa Mundo Media. Ahora los peruanos nos preparamos para llegar más alto. Y en PetroPerú esto nos llena de orgullo, porque somos parte de ese gran crecimiento, apoyando la educación, promoviendo la cultura, el cuidado del medio ambiente y el desarrollo. PetroPerú, creciendo junto a todos los peruanos. El sabor de Arequipa es una fiesta que nace de nuestra tierra orgullosa y se hace más. A cuatro y media, el Mola Aventura Plaza. En TV Mundo, Canal 53. Hay miles de premios. Te esperamos. Ahora los peruanos nos preparamos para llegar más alto. Y en PetroPerú esto nos llena de orgullo, porque somos parte de ese gran crecimiento, apoyando la educación, promoviendo la cultura, el cuidado del medio ambiente y el desarrollo. PetroPerú, creciendo junto a todos los peruanos. TACA presenta Al showman más importante del Perú. Y del titular del teléfono fijo. Y navega desde donde estés. Son 200 megabytes mensuales. Movistar, compartida, la vida es más. Ahora los peruanos nos preparamos para llegar más alto. Y en PetroPerú esto nos llena de orgullo, porque somos parte de ese gran crecimiento, apoyando la educación, promoviendo la cultura, el cuidado del medio ambiente y el desarrollo. PetroPerú, creciendo junto a todos los peruanos. Exclusivo con tu CMR, solo en Zaga Falabella. Ahora los peruanos nos preparamos para llegar más alto. Y en PetroPerú esto nos llena de orgullo, porque somos parte de ese gran crecimiento, apoyando la educación, promoviendo la cultura, el cuidado del medio ambiente y el desarrollo. PetroPerú, creciendo junto a todos los peruanos. Todo de claro. Ahora recarga y navega cuando quieras. Además, por promoción, navega libremente a solo 20 céntimos por mega. Ahora los peruanos nos preparamos para llegar más alto. Y en PetroPerú esto nos llena de orgullo, porque somos parte de ese gran crecimiento, apoyando la educación, promoviendo la cultura, el cuidado del medio ambiente y el desarrollo. PetroPerú, creciendo junto a todos los peruanos. Vores 2012, del 17 al 21 de octubre, en el Centro de Convenciones de Cerro Julio. Ahora los peruanos nos preparamos para llegar más alto. Y en PetroPerú esto nos llena de orgullo, porque somos parte de ese gran crecimiento, apoyando la educación, promoviendo la cultura, el cuidado del medio ambiente y el desarrollo. PetroPerú, creciendo junto a todos los peruanos.